A parar el indulto militar, a parar, a parar el indulto militar, a parar, a parar el indulto militar. Nosotros que trabajamos a la par con la política del Cardenal Raúl Silva Enrique, por la verdad, por la justicia, por desparar la cultura de la muerte en este país, ver en la Iglesia, que aquí vivimos en un país católico, que para muchos católicos, creyentes de esta Iglesia, ha sido una bofetada en términos de ver su Iglesia, que no se condice lo que fue la política del Cardenal Raúl Silva Enrique. Hoy día, a nosotros nos duele y nuestra impotencia va porque aquí la Iglesia fue a los penales de Punta Peuco, hablando de estos penales tipo hoteles, fue al penal de Cordillera, habló con victimarios, pero a nosotros no lo escuchó, ni a los familiares, ni a las víctimas, hablando de los sobrevivientes. Además que ellos, la Iglesia no escuchó que detrás de esos indultos hay un dolor enorme en la juventud. Hijos de ejecutados políticos han tenido desaparecidos que quedaron con secuelas por el resto de sus días. Aquí no es cierto, yo creo que el tema no es decepción o no. Nosotros tenemos claro que nuestra pelea es justa, que hay que asegurar a las futuras generaciones nunca más terroristas como el Estado, y esa medida la vamos a dar con todos los que quieren estar con nosotros. Aquí están las agotaciones, aquí están los familiares, también los trabajadores. Ahí veo llegar el Raúl de la Puente, veo llegar gente que es de otro ambiente, que es de otro sector, porque entendemos que lo que está en juego aquí es la democracia. Y esa no va a permitir que se refiere. Bueno, nosotros somos también, hemos sufrido los daños que provocó la dictadura, los crímenes de familiares y detenidos desaparecidos. Nuestro presidente Tucapel Jiménez fue asesinado un 25 de febrero de 1982 por un comando del Ejército que planificó esto desde la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Y esas personas hoy día están pagando sus penas, pero están pagándolas con la medida de más de media prescripción. Por lo tanto ya sufrieron, es decir, ya tuvieron medidas en que pudieron rebajar sus penas. Y por esa razón no nos parece que hoy día puedan ser indultados. Y por esa razón nuestra participación en esta actividad, junto con la agrupación de detenidos desaparecidos, de detenidos familiares desaparecidos, y por lo tanto nosotros no queremos que se indulten estas personas y que paguen sus penas como corresponde a la cárcel. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia jugeína diga a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia jugeína diga a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia jugeína diga a los culpables. No hay impunidad, justicia, verdad. 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 No a la impunidad, justicia, verdad, no a la impunidad. Hemos estado acá, las organizaciones de derechos humanos, junto a los trabajadores, con el rostro en la pancarta de cada uno de nuestros seres queridos. Aquellos hombres y mujeres que lucharon y resistieron esa dictadura fascista que durante 17 años nos intentó exterminar. Pero aquí estamos, han pasado décadas y ellos quisieron eliminarnos de la paz de la tierra. Aquí estamos, con los trabajadores, con las imágenes de nuestros amados familiares, denunciando y rechazando cualquier intento de impunidad. Les queremos agradecer y nos agradecemos a cada uno de nosotros por estar aquí, porque la responsabilidad que tenemos es enorme, compañeras y compañeros. Hoy día la derecha ha vuelto al poder y el indulto no es solo el riesgo que tenemos. Hoy día tenemos el riesgo de que disfracen la impunidad entregándoles beneficios a los violadores de derechos humanos. Hoy día tenemos el riesgo de la persecución a los trabajadores. Hoy día se reprime y se violan los derechos humanos. Y en memoria de ellos y de ellas, de nuestros queridos y amados compañeros y compañeras, reafirmamos aquí, en este Palacio de la Moneda, en el cual un 11 de septiembre, nuestro querido compañero presidente dijo yo no voy a renunciar, le decimos a él, de a cada uno de los nuestros y las nuestras, que nosotros nos vamos a claudicar. No vamos a aceptar la impunidad, no vamos a aceptar los indultos, no vamos a aceptar el maltrato al pueblo chileno, porque la pelea que dimos y vamos a seguir dando es por la dignidad de nuestro país. Tenemos que hacer que Chile sea un país digno de ser vivido. Tienen que entender hoy día las nuevas autoridades. Sebastián Piñera, que no vamos a aceptar solamente palabras de buena crianza, declaraciones de principio. Vamos a estar atentas y atentos a que cumpla lo que le obliga el derecho internacional. Aquí él no va a hacer lo que quiere, porque hay un mundo, hay una comunidad internacional que nos respaldó en los años de dictadura, que hoy día lo está mirando, y que no va a permitir tampoco que nos disfrace la impunidad y cumpla con ese compromiso que hizo en campaña con los violadores de derechos humanos. Aquí estamos, y vamos a estar las veces que sea necesario, porque la impunidad no va a avanzar. Verdad y justicia, nada más, pero nada menos. Gracias compañeros, hemos resistido una jornada de mucho frío, pero al calor de la lucha y la convicción de que la justeza de nuestras demandas nunca las vamos a negociar. Por ellos, por los nuestros, encabezados por nuestro presidente Salvador Allende, vamos a luchar siempre para que Chile vuelva a vivir en una democracia verdadera. Gracias y un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia!